¿Qué es la audiencia pública? Sin embargo, me permito recordarle, la justificación de su aspiración para pertenecer a la Corte Nacional de Justicia, su experiencia profesional y su concepción sobre la administración de justicia en Ecuador, y recuerdo a las personas de aquí presentes que deben guardar el silencio respectivo, al frente de que la doctora Cantos pueda hacer su función. Tiene la palabra. Gracias. Doctora. Señora secretaria. Yo quiero formar parte de la Corte Nacional de Justicia porque me he formado y capacitado en el derecho, porque conozco lo que significa la justicia valor supremo, la justicia equilibrio, la justicia equidad, la justicia garantismo. Y porque creo y estoy convencida que una sociedad equitativa, solidaria, solamente se justifica y se comprende cuando tiene la posibilidad, a través de sus instituciones, de armonizar su legislación, sus leyes, y de esta manera garantizar seguridad ciudadana e independencia de sus funciones. Porque he estudiado y en ese estudio me he preocupado de buscar las formas alternativas de lo que significa la complejidad en la prevención del delito, por ejemplo. Porque aspirar a formar parte del máximo organismo que administra justicia con ámbito nacional es también un compromiso con la vida, con el ser, con el deber ser, con los principios morales, con la ética, con la doctrina, con la jurisprudencia. Quien respeta la justicia es un ser digno, quien acata la ley, asume un compromiso con la sociedad. Cuando una persona quebranta la norma, la ley, se encuentra en desventaja ante su entorno social y pone en riesgo a ese entorno social. Entonces, el Estado tiene que procurar los recaudos necesarios y adecuados a través del garantismo, de la celeridad, la inmediación y, sobre todo, el debido proceso para que aquella norma que ha sido quebrantada, para aquella norma que ha sido vulnerada, pueda ser restaurada. Y eso solo lo pueden hacer quienes administran justicia. Tener claridad en el conocimiento para hacerlo y tener serenidad para aplicar esa norma es lo que cabe, es lo que corresponde y creo que puedo hacerlo, estoy convencida de ello. Cuando la norma se debe a su propia estructura, la sociedad está a salvo. Creo también, y viene a mi memoria, el ideal de un piano. Y cuando desde el ejercicio de la profesión tenemos esa posibilidad de organizar y de plasmar con los suficientes elementos, el hecho de poder rescatar la norma que ha sido vulnerada, nos encontramos frente a una ecuación, vida, libertad, justicia, reparación, derechos, pero sobre todo, reparación integral. Entonces, frente a todos estos elementos y frente a mi convencimiento de que puedo hacerlo, asumo compromiso y responsabilidad para hacer efectivo su cumplimiento, para que sea, desde mi punto de vista, puntual, oportuna, y una característica fundamental, la justicia oportuna viene acompañada de la celeridad, de la independencia, y tiene que ser libre de dilaciones. Y eso solo lo pueden hacer quienes administran justicia, los operadores, las operadoras de justicia. Y desde el más alto tribunal, yo entiendo que ese es un compromiso que debemos asumir frente a la ciudadanía, frente a los ecuatorianos, frente al Estado y sus instituciones. ¿Cree que se han abordado los tres puntos fundamentales de la audiencia? Creo que he cumplido con el primero. Me refiero, me refiero a que se refiera al segundo. Sí. El segundo punto dice, su experiencia profesional. Bueno, el reglamento daba cuenta de la experiencia profesional a partir de los diez últimos años. y el reglamento daba cuenta de la investigación profesional. Sin embargo, yo vengo de otros procesos. Si me lo permite, quisiera hacer un comprimido de aquello. Y vengo de trabajar en temas de prevención del delito, cuando existía, cuando había, cuando la estructura del Estado contaba con la subsecretaría de justicia. Allí elaboramos un importante trabajo que tiene que ver con la implementación de la actual policía judicial y dejar atrás lo que significó para el país, para los derechos humanos, el CIC. De la Defensoría de Pobres, en donde trabajamos con mujeres privadas de la libertad. Del Congreso Nacional, en la Comisión Civil y Penal. De la Comisión de la Mujer, el Niño y la Familia, en donde en los años ochentas y noventas trabajamos en una importante producción de leyes, sobre todo para mujeres, niños, niñas, adolescentes, y por primera vez para personas en condiciones de capacidades diferentes, distintas. Vengo de trabajar en el Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales en temas constitucionales, de ser consultora del Fondo de Población de Naciones Unidas. Vengo de trabajar en el Congreso Nacional también, cuando en el año 2000 logramos la cuota, lo que le dio la posibilidad a las mujeres de participar en la vida pública y privada hasta alcanzar la paridad y en igualdad de condiciones. Vengo del patrocinio de mujeres y de niñas en desventaja en el Centro de Estudios de la Mujer cuando no existía la Ley 103 contra la Violencia a la Mujer y la Familia y cuando no teníamos comisarías de la mujer. Vengo de la Constituyente de 1998. Vengo de Projusticia. Vengo de ser consultora de PACO, Palán Compañía para temas de violencia intrafamiliar y de violencia doméstica. Pertenezco y soy abogada de la Coordinadora Política de Mujeres del Ecuador hasta la fecha. De ser conferencista de FLAXO, aventuro en trazar y escribir temas en coautorías, temas relacionados con derecho penal, procesal penal, derechos humanos, salud sexual y reproductiva, violencia intrafamiliar, democracia, participación ciudadana. Y de ser expositora sobre estos mismos temas en organizaciones de mujeres internacionales y en universidades extranjeras. Y refiriéndome a lo puntual, en los últimos 10 años trabajé en la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción en donde fui su vicepresidenta por dos periodos seguidos. La Comisión tenía como funciones, atribuciones constitucionales determinadas, prevenir la corrupción y combatirla. Y tuve bajo mi responsabilidad el tema de prevenir la corrupción y en ello trabajamos a nivel nacional con la sociedad civil, con escuelas, con colegios, con universidades. Con la comunidad, produciendo una interesante documentación que sobre estos temas se han publicado. Luego de formar parte de la Comisión de la Mujer y una vez cumplido mi periodo allí, fui a trabajar a la empresa metropolitana de alcantarillado y agua potable, EMAP, en donde fui asesora institucional. Luego de eso, me cabe el honor de haber sido la primera procuradora mujer del Distrito Metropolitano. Pasé a ser la gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos luego, en donde tuve una responsabilidad importante con acciones muy nobles y me voy a referir a una de ellas, la de pagar a los depositantes que fueron perjudicados por la banca hasta diciembre del año 2005 y trabajar en una documentación a partir de una investigación inédita que, por razones que son de conocimiento público, no se pudo entregar al país. Sin embargo, se trabajó en la Ley de Aseguramiento de Depósitos y en la Corporación de Seguro de Depósitos. Me complace también que hoy el país cuente con una ley que en su estructura jurídica no es distante de aquel esfuerzo importante con el que nosotros pudimos incidir. Y otro aspecto que me parece digno de relevar de aquella experiencia de trabajo es que pudimos entregar al país, a los ecuatorianos y a las ecuatorianas, a cuánto ascendía la cifra que la banca que quebró al país aún está pendiente, 8.003 millones de dólares a la fecha. Luego de eso, trabajé en el Instituto Nacional de Tierras, INDA, y después he sido magistrada del Tribunal Contencioso Electoral en el proceso de transición. Actualmente ejerzo la profesión en el campo penal. Gracias, doctora. Creo que el punto número 3. ¿El punto 3? Sí. Bueno, aquí me... Concepción sobre la Administración de Justicia del Ecuador. Gracias. Y es una oportunidad para decir que desde la promulgación de la Constitución de la República en el año 2008, la estructura del Estado ha tenido una importante modificación y esta estructura se ha visto mejorada sustancialmente y en lo que tiene que ver con la Administración de Justicia, la transformación profunda que no sólo implica imagen, que no sólo implica cambio de nombre, sino una radicalización en la propia estructura de la Administración de Justicia. Constitucionalmente se han esbozado, a partir de la Constitución, principios fundamentales que tienen que ver con la promulgación de acertadas leyes, como son el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código de Garantías Jurisdiccionales y del Control Constitucional, y lo que creo también que es un imperativo, la implementación del Código Procesal General, que aspiro a que muy pronto lo tengamos. También me parece que el garantismo es uno de los lineamientos fundamentales y transversal para lograr trazar, evidenciar que estos esfuerzos pueden ser implementados, que deben ser implementados. Creo que la Administración del Ecuador tiene en construcción una serie de procesos que van mucho más allá de nuestras propias realidades, y que eso nos puede permitir vivir en una armonía, al margen de estas realidades. Y una de ellas es, por ejemplo, la implementación, la consumación de la Administración de la Justicia Indígena. Una tarea trascendente en la que se ha empeñado el Sistema de Administración de Justicia también tiene que ver con las unidades jurisdiccionales, con los organismos autónomos, como por ejemplo la Fiscalía, la Defensoría Pública, en la defensa de los derechos, en la exigibilidad de los derechos. Como organismos auxiliares, como los martilladores judiciales, los depositarios judiciales, el aspecto fundamental que están jugando en este momento las notarías también, que están descongestionando la tarea de las oficinas judiciales, dando solución a problemas que son de jurisdicción voluntaria y que habían sido tramitadas hasta hace poco como controversiales. Dentro, evidentemente, de lo que considera y está previsto en la ley. Otra de las aspectos que yo considero importantes son la implementación de los juzgados para los adolescentes infractores, los juzgados para las garantías penitenciarias, por ejemplo. La implementación de los juzgados de la niñez, de la familia, de la adolescencia, una vez desaparecida la ley 103, me parece que son un espacio urgente. Los juzgados de paz los considero un acierto. La inversión en capacitación permanente para los y las administradoras de justicia lo considero muy adecuado, muy adecuado. Doctora Cantos, le agradezco su intervención, pero voy a permitir conversar sobre otros temas. Sí, de acuerdo. Usted se ha referido con mucho acierto, normas constitucionales, normas del código orgánico de la función judicial, pero ahora veamos unos valores de carácter personal que debe tener un juez, o una jueza para el desempeño de su función específica. Es posible que tengamos suficientes conocimientos de la Constitución, del código orgánico, las leyes vigencias en el país, pero si esa persona no cumple con ciertas fortalezas… Así es. ¿Cuáles serían esas fortalezas para que un juez o una jueza cumpla a cabalidad con su función, además del conocimiento de las disposiciones constitucionales y legales? La probidad, la honradez, el don de gentes, la ética, el manejo prolijo, adecuado, responsable de la ley. Pero sobre todo la probidad. La probidad que es una cualidad que no todas las personas podemos decir que conocemos. Un juez probo es un juez responsable y un juez probo y responsable pueden concluir para amalgar esa ecuación en la que se convierte la justicia, respeto y derechos. ¿El juez no tendrá que ser prudente? Desde luego, la prudencia, la serenidad, la prudencia y la serenidad. Un juez tiene que hablar a través de sus providencias y nada más allá que de lo que dice en sus autos, sentencias… Respecto a su disciplina, ¿el juez deberá ser disciplinado? Totalmente, totalmente. Luego por ahí una palabrita mágica, tolerancia. Totalmente de acuerdo. ¿Será tolerante el juez? ¿Deberá ser tolerante? El juez no sólo que debe ser, está obligado a ser tolerante. Está obligado a ser tolerante, ¿no es cierto? Está obligado a ser tolerante. ¿Deberá tener un espíritu de servicio? Entendida la justicia desde su profundidad en el concepto, es un servicio. Y quien conoce la justicia está obligada a ser de ella una fuente de servicio. ¿Ese juez o esa jueza le va a ser cortés? Desde luego. Deberá tener una cortesía, ¿no es cierto? Cortés, cortés, atento, adecuada, una conducta a todo lo que significa su personalidad. Es decir, tienen que ser atributos inherentes a la personalidad de juez, de magistrado. ¿Será solidario? La solidaridad. ¿Es cierto? También podrá tener satisfacción, una tolerancia. La tolerancia, la solidaridad, son elementos que tienen que caracterizar ese comportamiento judicial. ¿Una prestancia personal? ¿Deberá llevar una prestancia personal? Yo diría más bien compromiso. Compromiso con su función y compromiso con la ley, que tiene que estar al servicio del ciudadano en igualdad de condiciones. ¿Deberá ser digno? ¿Deberá ser pulcro? ¿Deberá ser modesto? Sí. Porque estos son unos valores… Valores. Valores independientes del conocimiento. Independientes del conocimiento. De la Constitución, de las leyes vigentes, porque son valores propios, innatos de la persona, tanto el juez como el juez. Gracias, doctora. A usted, muchas gracias. 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 Gracias.